Para seguir brindando una atención de calidad, fueron entregadas a diferentes hospitales 158 maletas quirúrgicas. Las cuales se utilizan en cada quirófano de nuestro departamento. Nosotros como Managua, al ser el punto de referencia nacional de todas las mayores especialidades y subespecialidades, el día de hoy le vamos a entregar a los hospitales de referencia nacional de especialidades y primarios de Managua una cantidad de maletas quirúrgicas, un total como les decía de 158. 22 piezas de ropa quirúrgica lleva cada maleta para ser utilizado en los quirófanos en proceso de operaciones y otras prácticas. Vamos a poder dar respuesta a 500 procedimientos que tenemos como meta mensual, dentro de los cuales tenemos cirugías menores y cirugías mayores, 330 cirugías menores y 170 cirugías mayores. Vamos a poder fortalecer los procedimientos quirúrgicos como cesárea, cirugía general. Los hospitales primarios de San Francisco Libre, Tipitapa y Ciudad Sandino también recibieron sus maletas quirúrgicas. Y sí, me siento muy contenta, Leire, de que nuestro buen gobierno nos esté apoyando ahorita con este abastecimiento de maletas quirúrgicas. Lo cual llega a prolongar más, a hacer más cirugías programadas, ya que nosotros realizamos de 25 a 30. Para la adquisición de estas maletas fue necesaria una importante inversión. El costo total de esta compra de fondos de nuestro gobierno es de 800 mil córdobas. Esto obviamente viene a mejorar, a fortalecer y a continuar brindando la calidad en atención y no detener los procesos de atención que venimos brindando. Además, los hospitales Fernando Vélez Pais y Lenín Fonseca recibieron estas maletas que permitirán fortalecer su equipamiento médico. Mario Mejía, Lo que se vive.